y Pro Innovate lanza un nuevo concurso para ofrecer financiamiento a emprendimientos de Madre de Dios y demás regiones del país. Desde el Ministerio de la Producción, el programa Pro Innovate lanzó un nuevo concurso para financiar emprendimientos en el Perú. La ingeniera Caterine Guacamaita dio detalles sobre las bases del concurso y las fechas para postular. Somos Pro Innovate, un programa del Ministerio de la Producción, nosotros brindamos fondos no reembolsables a emprendedores de todo el Perú. La postulación requiere que el emprendedor aplique mediante un formulario en línea, esto es gratuito, y cualquier persona en Perú, en todas las regiones, pueden aplicar. Los fondos no reembolsables son una inversión del Estado peruano en estos emprendimientos que utilizan innovación, y nosotros queremos que esta inversión sea utilizada por el emprendimiento. No es un crédito, simplemente esperamos que el emprendedor ejecute este dinero para que su negocio crezca. Es una aplicación, un concurso, entonces el emprendedor de vendrán a nuestra web, encontrará la base del concurso, tener ventas de más de veinte mil soles y verificar si cumplen otros requisitos, añadió. Es una aplicación, un concurso, entonces el emprendedor tiene que entrar a nuestra web, startup.proinnovate.gov.pe, ahí va a encontrar las bases de los concursos, va a encontrar los requisitos, tenemos dos categorías, emprendimientos innovadores y emprendimientos dinámicos, en la categoría innovadores se necesita estar en una etapa inicial con un producto mínimo viable y tracción, y en emprendimientos dinámicos ya tener ventas de más de ciento veinte mil soles. Una vez que el emprendedor encuentra su categoría y verifica que cumple los requisitos, debe crear un formulario en nuestro sistema, llenarlo y aplicar. Como Proinnovate, financiamos a incubadoras que den soporte a emprendedores. Es una aplicación online, virtual, y las incubadoras tienen que revisar las bases. Algunos requisitos son tres años de experiencia institucional, que se constituyan en la región, que tengan una red planificada de inventores especializados, aplican por un fondo de seiscientos ochenta y cinco mil soles para poder fortalecer las actividades de la incubadora, preciso también la funcionaria. Como Proinnovate también financiamos a incubadoras que den soporte a estos emprendedores. También es una aplicación online, virtual, y las incubadoras tienen que revisar las bases. Algunos requisitos son tres años de experiencia institucional, que estén constituidas en la región de las que están participando, que hayan ejecutado un programa de incubación, y que tengan una red, o vayan a tener una red planificada de mentores especializados. Y ahí básicamente aplican por un fondo de seiscientos ochenta y cinco mil soles para poder fortalecer las actividades de la incubadora. A todos los emprendedores que estén atentos porque tienen hasta el veinte de noviembre para llenar su formulario de postulación en nuestro sistema. En Proinnovate, sistema en línea, en el buscador de Google, hasta el veintiséis pueden aplicar al concurso, y para el concurso de incubadoras tienen hasta el diecisiete de diciembre para poder aplicar a griego. Sí, a todos los emprendedores de madre de Dios que estén muy atentos porque tienen hasta el veinte de noviembre para poder crear su formulario de postulación en en nuestro sistema en línea, pueden buscarlo como en Proinnovate sistema en línea y lo van a encontrar rápido en el buscador de Google, y luego hasta el veintiséis de noviembre pueden aplicar al concurso. Y para el concurso de incubadoras tienen hasta el diecisiete de diciembre para poder aplicar.